¿Dónde? Pues... Ah, pues yo ya me vine para acá Ah sí, sí está bien Dale para las casas esas Cambiando de posición Derecha compadre, derecha Derecha o izquierda? Derecha, hay un tabi al ojo El movimiento Arrasaron con el lugar Podría haber hostiles Voy, 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 voy Ahí va, ahí va, ahí viene cayendo, viene cayendo, viene cayendo también Pero aquí, güey Ya, aquí está de la chingada, me la bañaron, güey Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ahí al ladito, vámonos Ahí cayeron, ahí cayeron cerquita de lado Nosotros no hay... Sí, todavía estamos en la zona Míralo, está andando por allá, güey Cambiando de posición Güey, van a agarrar terreno alto, güey Sí, güey Nos podemos matar abajo en el túnel Pues sí Vámonos una vez Vámonos, 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 vámonos Ahi, va, 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 va Vámonos, vámonos, vámonos Dios quiere que cierres el entrado, güey Porque si no... Sí, nos van a meter aquí ahí Bueno, a ver, aquí, güey, aquí ya Y aquí para tenerse... ¡VAY- Inténtalo, tragué- ¿Qué son los nietos? Me está con un pedo eso Cazas acercándose, vean la nueva zona segura Nomba, aquí está con ma... Alguien que apunte conmigo, que trajo, que trajo Porque seguro no hay ningún... Estoy apuntando, pero ahí ve que no dejaron... Pongan trofe y yo voy a poner trofe TROFIE OPERATIVO Ya lo puse, a alguien le faltan placas para tirarle No, aquí trajo que hay mochilas Tira, viene un camión, ahí viene un camión Tíralo, ahí viene, avéntanse cuatro, caro Ahí viene, ahí viene Carga colocada Escóndanse, escóndanse, que no hay manera ¡Vámonos! ¡Morto! ¡Objetivo, aliado! ¿Y se murieron? Sí ¿Qué? Eh, uno que me acompañe de este lado, pues, de donde estoy yo Ahí voy, ahí voy El gas está aproximando Aquí me quedo con calma, aquí estoy Mira, hay gente aquí Avisan luego, luego, si nos pongo ahí, güey A ver, revivieron a alguien No traigo taques de recimo Si están arriba, se los voy a aventar arriba, güey, para que se bajen Yo también traigo taques recimo Y ahora sí ya no traigo nada Aquí traigo, aquí traigo, güey, por su sorpresa, ¿eh? O sea, no traes 30 mil dólares, papá Sí En el punto morado hay gente, güey, entonces yo creo que vienen Ahorita vienen, sí, vienen para acá Es el préstamo es con interés, Scanner Ok No importa o qué Me da mucha cobertura esta madre Míralo Ahí está Le quito flacas, le quito flacas Estamos con madre Solo quedan 10 Vatos, necesito alguien a quedar a mi lado, güey Aquí estoy Ahí está, güey Ya, aferra Somos otros cuatro y cinco más Oye, los hechos en el interior, ya, de una vez Dale, güey, dale, dale El gas está avanzando Tengo que saltar a algún lado, güey Están de este lado, que no hay donde está la... Ah, ya, la mina De la mina La mina ¿La mina era tuya o de ellos? De ellos Ok, marcalo otra vez Asistencia de eliminación, güey Quedan tres, güey, y los otros cuatro, güey, dos equipos, ya Deben de estar arriba, güey, deben de estar arriba Ya voy a tirar yo también el ataque de racimo, güey Sí, güey, ahorita que ya se cerró Deja que cierre, deja que cierre Sí, deja que cierre Avientalo ya, güey, avientalo ya, avientalo ya En medio Ataque de racimo aliado en camino Gaza acercándose Vean la nueva zona segura Venga, está tomada Cambiando de posición Espérate, espérate Nos adelantamos a la zona Si, 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 tenemos salida Sí, si, si, tenemos salida Pero esos putos están arriba Yo traigo máscara, me quedo atrás Nadie trae otro ataque Tiene que salir No Ahí, a huevo Ahí, a huevo Ya se la levantaron A huevo Cálmense, cálmense, cálmense Estamos dentro de la zona todavía A huevo A huevo Gaza acercándose Vean la nueva zona segura ¿Quieren matarme? Gaza acercándose No love No sin duda Están arriba Están arriba Mero arriba del En octubre En octubre Oje, embarrassed Se va a ver de la verga el win de mi parte, pero bueno, ganamos. ¡Qué huele, huele! ¡Qué huele! Y chécatela a más la jugadora que traigo, caneta, chécala. Al final ahí no hice nada, huele. ¿Quiere? ¡Uh! Primer lugar, como quiera. ¡Agradlo, perro! ¡Ah, sacó al milo, huele! ¡Cuál perro! ¡Tú mal! ¡Todo! ¡Déjame, huella! Me voy a juntar con el mic, huele.